Éxodo capítulo 22 El ladrón habrá de restituir cumplidamente. Si no tuviera, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea güey o asno u oveja, vivos, pagará el duplo. Si alguno hiciere pasar campo o viña y metiese su bestia y comece a la tierra de otro, de lo mejor de su tierra y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando rompiere un fuego y hallare espinas y fuere quemado montón o asa o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere bultado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para ver si ha metido su mano en la hacienda de su prójimo. Sobre todo negocio de fraude, sobre güey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o güey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y se muriere, o se perniquebrare, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová tendrá lugar entre ambos, de que no echó su mano a la hacienda de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro lo pagará. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiera sido arrebatado por fiera, traerle a testimonio, y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuera estropeada o muerta, ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, él vendrá por su alquiler. Y si alguno engañere a alguna doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dotes de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que tuviera ayuntamiento con bestia, morirá. El que sacrificare a dioses, excepto a solo Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Que si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá, y os mataré a cuchillo. Y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás susura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puestas del sol se lo volverás. Porque solo aquello es su cubierta, es aquel el vestido para cubrir sus carnes, en el que ha de dormir. Y será que cuando él a mí clamare, yo entonces le oiré, porque soy misericordioso. No denostarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor. Me darás el primogénito de tus hijos. Así harás con él de tu güey y de tu oveja. Siete días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Y habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de la fiera en el campo. A los perros la echaréis.